Morros, ustedes ya son consentidazos, por eso siempre les tengo un vehículo y un destino el día de hoy me traje Buick Encore GX a dar una vuelta y a conocer su seguridad, la tecnología que tiene y hay algo que me llama mucho la atención, que tiene purificador de aire ¿Cómo sirve eso en esta época? es lo que vamos a descubrir y yo pues utilice de pretexto el Museo Rufino Tamayo para darnos una vuelta ¿Saben qué? ¡Comenzamos! Llegamos al corazón verde de la Ciudad de México para estacionarnos en el Museo Rufino Tamayo Aquí nos encontramos con el lado B de lujo, así le llama Buick a su nueva Encore GX 2020 ¿Qué tiene de nuevo? Buick era mi parecer una marca muy gringa con diseños muy de señor, pero se acabó Ahora Encore es muestra de que este SUV también baila reggaetón Encore GX enamora a la vista, tiene un diseño robusto, una parrilla bastante rejuvenecida Es 76 milímetros más larga y 40 milímetros más ancha que su versión anterior Además, tiene 25% más de capacidad de carga en la cajuela y es 87 kilos más ligera Para mí no hay nada más gringo que Buick Mi hermana vive en Estados Unidos, tiene su Buick Donde se lleva a los niños a la escuela Pues quizá para muchos podría ser una marca un tanto segmentada para un público mayor Ya tienes hijos Pero en el caso de México, y no sé si lo están haciendo también en otros países Quisieron llegar con este eslogan del lado B de lujo ¿Por qué? Porque es una SUV que tiene lujo Tiene tanto por el volante, los acabados, el plástico duro, alguno que es también delgado Los asientos de piel Pues claro, tienes muchas cosas que tienen que ver con este lujo Pero al mismo tiempo quieren darle este toque cool Y lo hicieron con el diseño exterior, que eso también es bastante bueno Entonces, ya se están, como que se quieren despegar de este lado Donde quizá Buick era la parte, la parte un poquitito más aburrida de la conducción Para hacerlo un poco más divertido con la conectividad que tienes Con la personalización que tienes, que hablaremos a continuación Y también este tema, pues de la purificación de aire Que pues qué tanto nos beneficia en estos días Para llenarla de más lujo y frescura Buick equipó a Encore con 7 bocinas Bose Una pantalla de 8 pulgadas al centro Cargador inalámbrico Sistema de cámaras 360 grados en alta definición Asistentes de manejo para detectar personas Objetos Asistente de cambio de carril Techo panorámico Y Wi-Fi Para 7 dispositivos con OnStar El sistema de conectividad y asistencia de General Mode Ese modelo también tiene cargador inalámbrico Me gusta mucho además de que tiene el espacio especial para tu teléfono Aquellos que son compatibles Tiene también una pantalla de 8 pulgadas Donde puedes acceder a diferentes cosas Y también otra cosa a la que muchos van hablando Es el sistema de personalización que tiene Porque a través de la pantalla puedes crear diferentes perfiles Te tienes que inscribir, o sea tienes que poner diferentes datos Le das a aceptar Y a partir de ahí puedes generar hasta 3 diferentes perfiles O para tener esta especie de personalización De los modos de manejo De lo que a ti te gusta ¿Qué tal de motor? En Corge X 2020 Tiene un motor 1.3 litros turbo De 3 cilindros Acoplado A una nueva transmisión CBT Que libera 155 caballos de fuerza Y 173 libras pie de torque Su respuesta Está fregona Yo diría que un punto negativo Es que en la parte de atrás No hay climatización Así que le tienes que subir bastante En la parte de adelante Para que los pasajeros que van atrás No tengan ningún problema Por espacio Pues miren Yo mido un 1.85 Y creo que nada más de aquí Porque de arriba Todo muy bien En Corge Tiene también controles en el volante Y un tablero Con instrumentos digitales De fácil acceso Ahora bien ¿Cómo está eso del filtro de aire? Se trata de un ionizador También es conocido como purificador ozonizador A diferencia de un purificador común Que utiliza filtros físicos El ionizador utiliza partículas cargadas Eléctricamente o iones Para eliminar otras partículas Que se encuentran en el aire Como bacterias, virus, polvo, polen Y otros alérgenos Así es Una forma más segura de viajar en tu auto En época de pandemia Ahora ¿De qué va esto del purificador de aire? Digo No es algo que Pues ahora con la de la pandemia Pues vamos a inventarnos algo No, no, no Nada que ver Porque esto ya lo habían presentado Desde antes Incluso a principios de año Ya habían comunicado Que la Encore Tenía un purificador De iones Todo el aire que entra a cabina Pasa por este proceso De purificación Elimina bacterias Y virus Y eso es bastante importante O sea Tiene que ver mucho Con el público Al que va a dirigir Tiene que ver también Con un tema De protección Por así decirlo Porque además Los vidrios Y la acústica Tienen una protección Que no podemos No todos los vehículos Lo tienen Aquí adentro Se escucha muchísimo menos Aunque pase el camión Se escucha como mucho más lejos Y es lo interesante Para finalizar nuestra ruta Visitamos el Museo Tamayo Esta vez con nuevos señalamientos Para garantizar la sana distancia Amplias salas Para garantizar ventilación Exposiciones llenas de tecnología Y finalmente una tienda Que deben visitar Sí o sí Bueno pues ya que conocemos Las principales características Falta saber algo muy importante Que es el precio En Core GX 2020 Tiene un costo A partir de los 499 mil 900 pesos Casi los 500 mil Y si quieren La versión más completa O sea el combo Ya grande con todo Que es como esta Tiene un costo De 90 mil pesos Adicionales Para que lo tomen En cuenta Muchísimas gracias Por todos los comentarios Siempre estoy al pendiente De contestarlos También gracias por los likes Las suscripciones Cualquier otra duda Podrán encontrar En las diferentes redes sociales Como arroba Wikichava Y yo me despido Como siempre lo digo Piensa muy bien En lo que quieres Y qué vas a hacer Cuando lo tengas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!